Muchísimas gracias y muy buenas tardes. El Procurador General de la República le ha salido al frente a las declaraciones del embajador de los Estados Unidos en ese sentido y ha dicho que una muestra más que fehaciente de que el país es solidario y que respeta los derechos humanos de los haitianos ha sido la muestra de solidaridad que ha dado luego del terremoto del 12 de enero del 2010. Ha dicho que la República Dominicana no solamente ha sido solidaria, sino que en todo momento ha asistido a ese pueblo haitiano. Pienso que hay sectores fundamentalmente externos que nunca se han responsabilizado por la gran problemática de nuestros hermanos haitianos. Estados Unidos parece que tiene una partecita ahí también. Nosotros no vemos ninguna autoridad dominicana maltratándolo, apaleándolo y sacándolo y amarrándolo para deportarlo a Haití. ¿No tienen la razón ellos quejan de por qué quejan? No tienen calidad moral para eso. En otro orden, el Procurador General de la República también se ha manifestado en torno a los bienes incautados de los narcotraficantes. Ha coincidido en este sentido con la directora del Consejo Nacional de Drogas de que funcionarios, militares y policías utilizan estos bienes. Es cierto, hay muchos bienes de esos incautados en razón de que todavía la legislación que tenemos, que rige la materia, es un tanto difusa. Lo tienen militares, lo tienen ONG, hogares, crea, casa abierta, el mesón de Dios, muchas de esas instituciones que se quejan tanto tienen bienes como custodio. ¿Pero generales? Hay generales y coroneles y policías. Sí, lo hay. Prada Més Jiménez Peña ha llamado la atención del cuerpo diplomático para que sean más cautos a la hora de pronunciar algunas palabras en contra de República Dominicana. Ha reconocido también el derecho que tiene ese cuerpo diplomático de hacer algún señalamiento en un sentido cualquiera, pero que sea bajo el sentido de la responsabilidad. Esto es todo de mi parte. Desde la Procuraduría General de la República vuelvo con ustedes a los estudios.